Se conmemora este jueves 3 de mayo el Día Mundial de la Libre Expresión. En las noticias consultó al presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB, Francisco Campo, sobre si hay o no censura en Colombia. Igualmente se indagó con él qué tanto afecta a la libre expresión un mundo tomado por las redes sociales. Yo siento que hay muchas amenazas, demasiadas amenazas a la libertad de expresión y de prensa, no sólo la amenaza armada, el tema de la mordaza económica tan terrible que asfixia a muchos colegas, sobre todo a los colegas de la prensa independiente. Está el tema de ese poder que no quiere sino fijar una sola postura y ocultar a las demás. Ya vimos, recientemente han sacado a una cámara, a un profesional de un acto público porque no era del agrado de un personaje poderoso. Con ocasión de este Día de la Libertad de Prensa son varias las reflexiones que hay a raíz del surgimiento cada vez más de gobiernos dictatoriales en el mundo y con los más. Pues hombre, ese es un de los retos grandes, porque usted puede hacer periodismo virtual, pero en ningún momento ni en ningún canon me ha dicho, cuando haga periodismo virtual, olvídese de ser serio, de ser responsable, de ser respetuoso, de ser ético y de ser riguroso. En ningún manual está eso. O sea, si usted hace periodismo virtual tiene que observar las mismas características, condiciones y virtudes que el que se hace en periodismo tradicional. Con ocasión de este Día de la Libertad de Expresión son varias las reflexiones que surgen a raíz de la aparición cada vez más de gobiernos dictatoriales en el mundo y de cómo los grandes grupos económicos se han apoderado de los medios de comunicación.